Es que prefiero hacerlo en Torralavega, el dar la primicia, porque además hay mucha gente del sector de los pescadores de río, de la pesca fluvial, que después del cierre que se realizó debido al estado de escasez de agua de los ríos, el próximo jueves saldrá una nueva resolución del director general del medio natural, por el cual se reabre la pesca nuevamente en nuestros ríos. Yo creo que es un tema importante porque hay un colectivo grande detrás de esto, no quedó más remedio que hacerlo, y evidentemente, tal y como se dijo entonces, si las circunstancias cambiaban, las circunstancias han cambiado con las últimas lluvias, y entonces el jueves saldrá en el boletín de Cantabria esa resolución, los jueves no es día hábil para la pesca, o sea que será el viernes de esta semana el primer día que se pueda realizar la pesca.